Tu estas muerta de envidia, o enfoconada, pero sabe lo que pasa mi amor, cuando uno se aprieta, aprieta mucho mucho el pelo, deja de pensar mucho, entonces empiezan a botar lágrimas, ella es una uva, la envía. Francisco, ¿sabes por qué esta así ella? ¿Por qué esta así ella? ¿Por qué ella dice que no? ¿Por qué no fue ella la que tuvo la sorpresa de Javier? Esa parte la tenemos, pero entonces debería estar no de Violeta, debería estar de verde, verde de envidia. No, porque él ya está de verde. Él ya está de verde, él no está de verde, él no está de verde de envidia, él es tu cara. Pero él está de verde porque él fue al concierto y él no se atrevía a vestirse de verde, y entonces hoy, por ir al concierto, tomó la decisión de cumplir su sueño de vestirse de verde. ¿Qué es la gente de verde concierto? Ah, también. Que ya nos dijo que está todo de verde hasta los canciones. No, es que él cambió todo, su closet ahora es verde. Eso es. Bueno, ¿nos vamos para dónde es que vamos nosotros ahora? Para la mano. Mira mi niña, es contigo que te estoy hablando hoy, oye, la que tiene la correa a rositas. Es inflable. Mira niña, tú eres la de la correa. ¿Qué te está aguantando? Nada, está decorando, ese es el hula-hula, menea, lo ves de verdad. So, eh. Bueno, entonces... Lo que lo filmo ahora, mi amor. Lo bueno es que ella no necesita micrófono. Muy bien. So, eh. Quiero agradecer a mi fan club, que sea... ¡Marian! Nosotros le queremos decir al fan club de Merian, que Arquímedes y yo, en el día de hoy, le hemos cambiado el nombre a Merian. Apágame la música, por favor. No, fastidie. Nosotros pensamos en Merian y pensamos en esta canción. ¿Por qué estás tan blanca como la Virgen Marí? Sí, mírenla. Es que ella tiene hasta las pecas, pecas hijas. No, miren, ella está bien contenta que ustedes estaban apoyando. Ella venía en el carro y decía, es que si mi fan club viene con pandereta, yo voy a llorar y todo. No, porque es que ellos se botan conmigo. Y después que estuvo 45 minutos maquillándose, dice... ¡Ay, estoy muy blanca! Y desde ese momento le estamos cantando el Ave María. Y el amor me dijo que me iba a ver blanca en la foto. Pero mira, para blanca tenemos a esta. Tranquila. Con una blanca es suficiente. Con una sola. Bueno, gente, de verdad, muchísimas gracias. Y lo que les quiero pedir antes de irnos, en serio, es que ustedes le den un aplauso a Pitusa. ¡Venimos a jugar y a trabajar! Es que ella sigue practicando, mami, sigue, mami, sigue. Mira, hay dos personas que hoy es un día muy especial para ellas. Es un día muy especial porque hacen la primera comunión. No exactamente. ¿Se casan? Tampoco. ¿Lo bautizan? ¿Tampoco? Van a perder el dinero. Se graduaron. Se graduaron. ¿Tienen cumpleaños? Ustedes me confunden. Se van a dar el primer beso de lengua hoy. Sí. Sí. No, se divorciaron. No, ¿sabes qué? Hay dos personas que hoy cumplen un año más de vida. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está Igor. 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 Y también, también está Saini, así que Saini. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Saini fue el primero en la fila. Déjala pasar, déjala pasar. ¡Gosa! Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno.